Esta fue de regreso con más información para usted, esta vez con noticias de carácter político. La diputada del Partido Liberal Constitucionalista, María Fernanda de Alemán, aseguró o reveló que ella y otros miembros de la bancada tomarán la decisión de no asistir a la sesión de este próximo 30 de abril a desarrollarse en la ciudad de Matagalpa, donde los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional aprobarán una orden que declarará heroína nacional a Blanca Estelar Auspineda. La salud no tiene precio y en estos momentos nos damos cuenta de que cuando se trata del tema de la salud no hay diferencia política, económica, social. La salud es algo que solo Dios, solo con la ayuda de Dios podríamos sobreponer en caso de que nos diera o fuese más afectado. Por lo tanto, mi salud y la salud de mis hijos, de mi hogar, la tranquilidad de mi hogar no tiene precio. Y si ellos quieren quitar el día del salario, pues que lo hagan. Yo no puedo, en ese sentido no puedo hacer nada al respecto. Yo sí te puedo decir con autoridad y firme decisión que primero están mis hijos, primero está mi hogar, está mi familia, está mi esposo y por lo tanto yo no voy a arriesgar la vida de ellos exponiéndome a asistir a un lugar donde no sé quiénes van a llegar, cuántas personas van a llegar, ni absolutamente nada al respecto. Sin embargo, al ser consultado el jefe de bancada de ese partido político, aseguró que aún no hay una decisión colectiva sobre el tema, pero dejó en claro que el diputado que no asista, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, estará en la potestad de quitarle un día de salario. Estamos claros de que el aislamiento es una de las medidas más importantes en este momento. Aquí sí estamos asistiendo porque tampoco podemos dejar solo este poder del Estado para que el Frente Sanitaria vaya haciendo lo que le da la gana, debe tener la oposición ahí para enfrentarlo. La bancada se va a reunir después de la sesión y vamos a ver qué medidas vamos a tomar al respecto. Esperamos que el jefe de bancada convoque hoy la bancada para que terminemos una forma colegiada si asistiremos o no, independientemente de las resultas que nos pueda ocasionar la no asistencia como es la sanción económica o un posible desaforo. Porque con esta Junta Directiva y la mayoría de los sandinistas aquí en Galcán.